Hola, bienvenidos. Vamos a hablar del tema o tópico de investigación, que es como si fuera una enorme galaxia que es realmente muy muy difícil de abordar. Nosotros vamos a tener que tomar ese tópico o tema de investigación y reducirlo a lo que sería una constelación. El problema de investigación va a ser mucho más pequeño y mucho más fácil de abordar. Vamos a buscar algo cuya solución sea interesante, sea atractiva y que realmente nosotros podamos conseguir datos y a través de esos datos poder hacer una verdadera investigación y generar conocimiento. Después, como un sistema solar, va a ser la pregunta de investigación todavía más reducida y además va a ser el eje de la investigación. De la pregunta se desprende el objetivo. El objetivo significa qué es lo que queremos responder. Es la respuesta, hallar la respuesta a la pregunta de investigación. Y aquí sí ya tenemos que poner algo que sea completamente factible de que nosotros lo hagamos. Como hemos dicho, vamos a aportar un pequeñísimo granito de arena al conocimiento humano, pero ese granito de arena más otros granitos de arena van a ir formando una enorme playa donde se va a ir distribuyendo el conocimiento para toda la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.